Lo bueno. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo. Centro de Navarro, cabezazo de Biaín y San Lorenzo le gana a Central 1 a 0. Ahora llegará otro gol ante Central. El que lleva la pelota es Jorge Rinaldi. El rebote en el arquero, la llegada del puntero bueno, el uruguayo, el toque y un nuevo gol de San Lorenzo de Almagro. El remate de Rinaldi, el rebote, la llegada del puntero, el toque corto. Huracán con la conducción de Chiche Sosa sigue ganando y se va a permitir tras este tiro de esquina convertir el gol. Allí llega Diluca, camiseta oscura para Huracán tras el tiro de esquina. Otra vez la acción, el toque de Diluca ante un Rodríguez que se quedó parado en la línea que no atina ninguna reacción y le permite a Diluca poner el partido 1 a 0. Va a llegar el penal favorable a Racing. Hay una infracción que le convierten al joven Lozano. Joven que hasta aquí era amateur. Es ese que va a buscar la pelota. Lo toca Carrá, le comete infracción. Lozano jugaba en gimnasia de Esgrima de Buenos Aires. Por supuesto institución que no está afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy hizo su presentación en Racing, allí lo van a buscar. Carrá que va encima, le comete la infracción. El árbitro que da penal, le va a pegar Botaniz a la derecha de Vidallé que se adelanta. La pelota sale hacia un costado. Ventajas que esto significó para Platense. A los 45 minutos del partido, Gareca con fuerte disparo superó el esfuerzo de Piasuto y se encargó de concretar el primer tanto con un bombazo. Ya en el segundo tiempo y sobre la hora, el segundo tanto, un gol polémico para la gente de Platense. JJ López, capitán de Boca. Ayer tira la pelota que pega en la cara interna del poste y recorre la línea. El juez salió corriendo marcando el tanto ante las protestas calamares. Mientras la popular de Boca festejó su cumpleaños con dos lindos tantos. Luego del partido, nosotros nos trasladamos hacia los vestuarios a conversar con Gareca. Pero allí nos encontramos también con una presencia que fue sorpresa. Dos a cero, ganó Boca. Otra vez. No va a entrar, no va a entrar. Los 22 minutos va a ser Santequia de tiro penal el que pone el 1 a 0 para estudiantes de Río. No va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar. Lo ve a entrar, no va a entrar. ¡Ay! Gracias por ver el video.